¿Qué es la Cámara Nacional de Comercio? ¿Qué es la Cámara Nacional de Comercio? Y bueno, por eso me llama mucho la atención que la Canaco haya tomado el tema porque creo que es importante. Ahora el licenciado Francisco Portilla le encarga a la Dirección de Medio Ambiente que preside el doctor Luis Duarte Franco, le encarga precisamente que continuemos con este programa de regular el sonido. ¿Por qué? Dos cosas. Primero, el ruido, el sonido, el alto volumen es un contaminante. Por lo tanto, esta dirección, esta oficina se encarga precisamente de estos asuntos. Y la otra, la ciudad de Córdoba es muy bonita y no podemos ofrecerla al visitante con un desorden como el que se puede generar cuando tú no controlas el ruido en tus avenidas, en tus negocios, en tus empresas. Entonces, en base a ello, el presidente municipal, el licenciado Francisco Portilla, pues le encarga al director Luis Duarte que continuemos con este programa. Y lo que estamos haciendo, afortunadamente ya pasó la época de seguridad, sin embargo, existen perifonistas, existen comercios que continúan utilizando bocinas. Y lo que estamos haciendo es notificarles en base a la norma 081, es una norma que regula los niveles máximos permisibles de ruido, así se llama, en base a esta norma que otorga facultades a los municipios para aplicar la ley, para aplicarla y regular las fuentes sonoras, que te digo, son salones de fiestas, en bares, negocios, comercios, incluso hasta viviendas particulares. Entonces, ese es el proyecto, ese es el programa, y pues lo que se pretende es tener una ciudad más placentera, un centro histórico más adecuado, evitando, por ejemplo, que pasen los perifonistas, los que andan anunciando que pasen por el centro, por supuesto está prohibido, ellos lo saben. Incluso lo que hemos, hay una unión de perifonistas que se acercó con nosotros para pedirnos que los apoyáramos. Ellos tienen un padrón como de 18 o 20 personas que se dedican a ello, y sí quieren que se regulen, ellos mismos se acercaron, ellos mismos están entendiendo que el ruido es un contaminante y se quieren, por decirlo así, se quieren poner en línea. Así es que yo creo que el ruido en Córdoba, si bien todavía no es un gran problema, pero debemos evitar que crezca. Decirles a los comercios que hay una norma y que hay un reglamento de medio ambiente del municipio que precisamente limita actividades contaminantes. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Qué medidas se van a tomar para aquellos que no cumplan la norma? Lo que señala el procedimiento administrativo es, se les notifica por una primera ocasión, quizá por una segunda, y en la tercera se sanciona. Y hemos llegado incluso a sellar equipos de sonido, amplificadores, porque hay gente que cree que estamos jugando y esto es una realidad. Hay sanciones, hay comercios que han sido sancionados, pecuniarias, hay económicas, hay comercios que han tenido que pagar porque no entendieron que el ruido es un contaminante y que esta oficina está encargada de... ¿De cuánto? Pues hasta de... Creo que fueron hasta de... ¿Qué? 110 de salario. La más alta que hemos puesto. Así es que 110 de salario, estamos hablando de un poco más de 5 mil pesos que una tienda tuvo que erogar para regular. ¿Qué van a ser las medidas ahora que se van a tomar? Te siento, las mismas se siguen notificando, se está haciendo también, se está proponiendo un reglamento contra el ruido, porque además de esto tenemos problemas con repartidores de gas, tenemos problemas con repartidores de tortilla, tenemos problemas con algunos lavados y engrasados que trabajan de noche y que los vecinos durmiendo y el lavado y engrasado a todo volumen de su televisión porque pues están contentos. Entonces, esto como municipio tenemos totalmente todas las facultades legales para regularlo y eso lo vamos a hacer a través de un reglamento o aplicando la norma esta que tengo, que ya está y que es válido que el ayuntamiento la haga valer. ¿Pero sí se tiene pensado entonces lo del reglamento? Sí, sí, de hecho sí, ya lo tenemos ahí ya casi terminado, pero nosotros dependemos también de un área que es la jurídica, nosotros podemos proponer, de hecho se propone un reglamento y el área jurídica es la que le da el visto bueno y luego pasa a Cabildo, el Cabildo lo estudia y posteriormente ya puede aparecer, si es aprobado, se manda a la legislatura para que sea ya una ley a partir de que aparezca en el diario, en la Gaceta Oficial. ¿Cuándo será presentado este reglamento? El doctor Luis Duarte Franco, el director, está revisándolo también, porque te digo, hay de todo, desde los tortilleros hasta los gaseros y con comercios que debemos plantear un reglamento que no dañe a nadie, pero que sí regule la generación de contaminación por ruido. ¿Por referente a la contaminación visual, qué nos podría decir? También es un contaminante, aquí hay un reglamento de anuncios publicitarios que nos dice que no deben ser tan enormes, no deben ser muy luminosos, el centro histórico no debe estar con anuncios y la contaminación visual todavía está, no es un problema que estemos viéndolo de todos los días, pero que si se presentara también la ley general del equilibrio ecológico, es la que nos regula también este tipo de contaminante, ley general del equilibrio ecológico. Entonces, y para terminar, esta dirección de medio ambiente y ecología que preside el doctor Luis Duarte, cuenta con herramientas legales para ello, la ley general, la ley estatal de protección ambiental y un propio reglamento de medio ambiente, reglamento municipal del equilibrio ecológico. Así es que legalmente tenemos todos los elementos para regular desde residuos sólidos, ruido y emisiones a la atmósfera, todo lo que se puedan imaginar, esta oficina lo hace. Y cuando no es facultad, entonces trasladamos a la autoridad correspondiente la denuncia. Yo sí les pido a los vecinos, a los ciudadanos, su participación, que denuncien, aquí atendemos la denuncia popular y le damos un procedimiento administrativo adecuado hasta llegar a regular, aplicar medidas de mitigación para que la gente pueda estar viviendo en un ambiente sano, un ambiente agradable, tal como lo señala la constitución política de nuestro país. Ok, muchas gracias.